3 de FM, transmite Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, con 2.000 guantes de potencia, desde Avenida Universidad de Ineo, 11.15, Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, El siguiente programa es clasificación de, su contenido describe sexo explícito, pudiera existir lenguaje procás o un alto grado de violencia. Y le venimos presentando lo que viene siendo su lugar común, un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la amiga actual. El mito urbano, el medio chisme, el análisis del texto, la canasta básica, la otredad del ser, donde lo único que dirás, es la mente. El fundamento ontológico, hoy doy, quién soy. Bienvenidos y en Augusto, que no hay mejor lugar, ¿eh? Lugar común. Hola, buenas noches. Estamos en La Entrepierna, donde hablamos de sexo, sexo y más sexo. Mi nombre es Andrea Ávila, esta noche no nos puede acompañar Shanteli Méndez, pero estoy yo en su representación y en Controles nos acompaña la Calentura. Calentura, ¿tú en qué piensas todas las noches? Yo pienso en sexo. Oye, ¿y te has hecho una prueba de VIH? No, la verdad no. Ok, muy bien, pues hablaremos esta noche de este tema, de VIH, de dónde puedes hacer una prueba, cómo se encontrar, qué es el VIH, la importancia de acercarse a las organizaciones donde se hablan de estos temas. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, aquí estamos en su programa, Lugar Común, como todos los miércoles, a las nueve de la noche, en vivo, y empezando diciembre, como siempre, ya ven que este regreso de diciembre, al menos en la Universidad de Guadalajara, es así como un poco lento, porque acabamos de regresar de la FIL. Bueno, pues hoy estamos hablando sobre el VIH. Ciento cuatro punto tres de FM, se van pasando por el cuadrante, quédense, igual se pasan un rato rico, podemos platicar. Muy bien, entonces. Y pues también, como es un programa de participación, y hoy hay mucha gorra, les voy a dar los teléfonos, es el treinta y uno, treinta y cuatro, veintidós, veintidós, extensiones doce ocho cero uno, doce ocho cero dos, y doce ocho cero tres. También tenemos un celular, que es el treinta y tres doce, veintidós ochenta doce, y este es muy muy importante que hablemos de este tema, porque por ejemplo, en el mundo que estén treinta y siete millones de personas que son portadoras de VIH, lo vamos a leer después. Estamos en la Organización Mundial de la Salud, y entonces es algo que se vuelve muy muy alarmante. Ahora sí. Entonces, dicho, dicho esto, vamos a explicar qué es el VIH, y fíjense entre piernados, calentura, Ángel, que el VIH es el virus de insuficiencia humana, y esta enfermedad se caracteriza por atacar al sistema inmunológico, que es el que nos protege de las enfermedades, y pues las personas quedan como vulnerables frente a este tipo como de problemas, de las enfermedades, desde una gripa a una infección de la panza y demás. Entonces, este, se vuelve como muy peligrosa. También es muy importante recalcar la diferencia entre el VIH y el SIDA, que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, y ya después cuando, cuando se dan este tipo de infecciones, que son como más de veinte infecciones, este, se genera el SIDA. Este, a ver, calentura, platícanos cómo se puede contraer el VIH. Bueno, pues, lo puedes contraer mediante fluidos, pueden ser preseminales, seminales, vaginales, también la sangre, por supuesto, este, pero no solamente con sexo o teniendo sexo en tus días o otra circunstancia, sino también compartiendo jeringas en caso de que tú usas drogas o algo que usó te comparta, o transfusiones de sangre, también a veces de madre a hijo, si no, no se tiende a tiempo, se puede, se puede transferir. Sí, así es, hasta en los tatuajes, ¿no? Y, Ángel, este, hablábamos antes de, de la importancia de saber que el VIH no se contagia en ciertas situaciones. Sí, el VIH no es una enfermedad que se contagie por medio de abrazos, un beso, pues, es algo netamente de transmisión sexual o, como ya lo comentábamos, pues, por medio de la sangre. A ver, calentura, dinos. Yo tengo una duda, ¿y si le doy un beso en, en el pene? Ajá. Sí, es que, fíjate, si tú tienes una herida en la boca y esa persona suelta fluidos, ahí sí te puede contagiar. Entonces, es importante que, que si tú vas a tener sexo con alguna persona, aunque sea oral, vaginal, anal, tengas protección. Oye, ¿y chupando un pezón? Pues eso no creo, porque, bueno, los pezones no, no sueltan fluidos, así, entonces, pues, no, chupando pezones, no. De hecho, una, una manera en la que te podrías protegerte de contagiar VIH es teniendo sexo seguro. O sea, protegiéndote o teniendo sexo sin penetración, ni felación, ni sexo anal. Entonces, este, también en este punto es muy, muy importante que una manera de protegerte, este, de contraer alguna infección, es, pues, usando preservativo en cualquier tipo de relación sexual. Y a mí se me hace muy, muy importante que digamos que, aunque sea tu pareja, debes de protegerte. Porque, además que, que tú no sabes cuántas personas tuvo, tuvo contacto, ajá, antes de ti, pues, este, pues, te, te crea como una situación de vulnerabilidad. Entonces, pues, pues, aunque sea tu pareja, aunque tengas sexo casual, aunque lo que sea, entonces, tengas una relación estable, deberíamos de usar protección. A ver qué alentura. Oye, ¿y hay síntomas de esta, de este virus? Sí, lo, lo que es, vuelve más feroz este virus es que el, los síntomas se empiezan a presentar entre 5 a 10 años dependiendo de la persona. Entonces, puedes tú tener, así, un montón de años siendo portadora de VIH, a lo mejor contagiando a otras personas o contrayendo las infecciones que dijimos al principio y no te das cuenta. Entonces, eso vuelve todavía más feroz, este, la enfermedad. Entonces, cuando, entonces, les explico, fíjense, cuando, cuando una persona tiene VIH, entonces, que trae esas, que se tiene como infecciones, por decirlo de alguna forma, y no sabe que es portadora, este, se acumula 20, después genera sida. Entonces, es muy, muy importante que todos nos hagamos una prueba de VIH, muy, muy importante. Oye, Andrea, ¿y cómo son estas pruebas? Hay diferentes tipos, la más conocida de todas, la más conocida de todas es la, la prueba rápida, que es parecida como a una prueba de, de azúcar, que le hacen a los diabéticos, que le sacan como una, una gotita de sangre en un dedo, y entonces es como, de ahí toman una muestra y es muy, muy rápida. ¿Y cuánto tarda? Tarda como unas horas, por eso es como una prueba rápida. Tarda menos, ¿no? Sí. Porque una vez Shanderi, se hizo una en, en el IMSS, pero en cuestión, no máximo de media hora, y, y ya tenían un resultado. Entonces, sí creo que es más rápido. Sí. Y estas pruebas, en muchos lados, son gratis también. Entonces, por ejemplo, ahí en el IMSS, te la pueden hacer sin problema, también te la pueden hacer en un centro de salud. Y hay también muchas organizaciones, que más al ratito las vamos a mencionar cuáles, que te hacen una prueba de VIH rápida, y que además, debemos de decirlo, tienen que ser, este, confidenciales. Entonces, si tú vas a cualquier institución u organización civil a hacerte una prueba de VIH, tiene que ser segura, o sea, tienen que proteger tus datos. O sea, no, ellos no pueden decirle a la gente quién está contagiada, a quién no, porque son, aparte del derecho de paciente, son como tus derechos a, a la dignidad también. Oye, y las pruebas que son ya, que tardan más, que son un poco más seguras, ¿esos son como un examen de sangre? Sí, y esas también son como por etapas. Hace un tiempo yo leí que esas van por etapas, este, primero te haces una, y, y si sale positiva, te tienes que volver a hacer otra, y otra, y otra, va como por, por un, es un proceso, no nada más es como una, entonces, pues, es como más tardado, pero también es como más seguro, que, que si te sale que no tienes VIH, pues, es como más seguro, pues. Entonces, hasta el final de la última prueba, estás seguro de tener el virus. Así es, o de no, o de no portarlo también. Y en el caso de las mujeres que están embarazadas, ¿qué tienen que hacer ellas? Ah, eso es muy, muy importante, qué bueno que lo dices, Calentura. Las mujeres que están embarazadas deberían de realizarse una prueba de VIH, porque muchas veces ellas no saben que son portadoras, y lo van a transmitir a sus bebés en el momento del parto o en el de la lactancia. Entonces, si una mujer, este, es portadora, actualmente existen tratamientos en los que ella toma y tiene, para no transmitirle el virus a su bebé. Entonces, es muy, muy importante que todas las mujeres embarazadas, todas las entrepiernadas que estén ahora esperando una bebé o un bebé, este, se hagan una prueba de VIH. Pero entonces, o sea, por ejemplo, que esta mujer embarazada está en la lactancia y puede transmitirlo a su bebé, pero entonces, ¿qué tal si su pareja también le chupa un seno? ¿También le puede transmitir? ¿O tendrá que tomarse la leche o depende de algo más? De eso no soy tan segura, Calentura. Nos vamos a tener que dejarles ahí las respuestas a todos los entrepiernados en las páginas de Facebook, por si alguien tiene una duda respecto a eso también. Sí, estaría interesante porque también debe depender si, por ejemplo, en los pezones, como luego los bebés te muerden al chuparte, a lo mejor también te crean laceraciones. Sí. Entonces, sí, a lo mejor sí puede ser un riesgo o a lo mejor, pues, es un riesgo muy, muy bajo y, pues, cero problemas. Sí, además, aunque no te muerdan, también muchas veces la saliva de los bebés tiende a ser muy ácina, entonces te hace laceraciones aunque no te muerdan, entonces también ellos ahí corren el riesgo de contagiarse. Oye, Ángel, ¿y tú te has hecho pruebas? Yo, la verdad, en lo que llevo de mi vida sexual activa, nunca me he hecho una prueba de VIH. Pero sí has tenido sexo sin protección. Sí. Oye, ¿y no te da una curiosidad? Pues, la verdad, esa curiosidad y, pues, también miedo de hacerlo y que salga positivo. O sea, también, pues, sí, más que nada, ya ahorita, pues, si planeo hacérmela, pues, con todo esto que hemos hablado, escuchándolo, pues, te da esa curiosidad y, pues, a ver que estás bien y que estás sano. Sí, y además, también es como muy importante hacerse la prueba porque si nosotros vamos, este, si somos portadores y tenemos relaciones sexuales sin protección con otras personas, corremos el riesgo de contagiarlas. Entonces, es muy, muy importante que nos cuidemos a nosotros y a otros. Muy bien, entrepiernados, entonces iremos a un corte y ahorita regresamos. Tenemos más placer para ti en la entrepierna. No te vayas. Regresamos. El Hotel de la Luna En Radio Universidad te abrimos las puertas al Hotel de la Luna. Reserva tu lugar para despedir el día acompañado de la sensualidad musical a la luz de la luna. El Hotel de la Luna Miércoles once de la noche por Radio UDG En Jalisco, lo bueno cuenta. Hemos creado más empleos formales que en los dos sexenios anteriores juntos. Más de ochenta mil jóvenes cuentan con becas para continuar sus estudios de preparatoria o universidad. Y seguimos aumentando las escuelas de tiempo completo. Porque en Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político que era prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya estamos con bajas temperaturas. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que vestirnos como cebollitas. Varias capas de ropa caliente. Además, cuando salgan deben cubrirse la boca y la nariz. Así no respiramos aire helado. Si en sus casas usan anafres, fogones o braceros, vean que la habitación esté ventilada para no ahogarse con el monóxido de carbón. Hay que comer frutas y verduras para estar fuerte para enfrentar el frío. Muy bien, Juan. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Un, dos, tres por mí y por mi salud. Un, dos, tres por mí y por mi pareja. Un, dos, tres por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Verá vías de vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, Zona Centro, Guadalajara. Llama al 3614-5353 o 1668-1649. Sé parte de la comunidad virtual. Y únete a nuestras redes sociales. www.radio.udg.mx-ocotlán Síguenos en Twitter, arroba Radio UDG 107. Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete a Radio UDG Ocotlán. Instagram, Radio UDG 107. Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook. Danos like en Radio UDG Ocotlán. Radio UDG Ocotlán evoluciona contigo. Este programa es clasificación D. Su contenido describe sexo explícito. Pudiera existir lenguaje pro-cast o un alto grado de violencia. El placer te espera. Abre tu mente y escucha. La entrepierna. Bueno, pues ya regresamos a la entrepierna. Esta noche estamos hablando sobre VIH y nos acompaña Ángel. Este, muy bien, entrepiernados, estábamos hablando acerca de cómo se contagia el VIH, de los síntomas que se presentan hasta después de 5 a 10 años. Y también ahora vamos a hablar acerca de los tabúes que existen alrededor de las personas que son portadoras de VIH. Muy bien, Calentura, ¿nos podrías hablar acerca de qué nos referimos cuando decimos tabúes? Pues, por ejemplo, pueden ser cosas que no se mencionan. También hay muchos estigmas, ¿no? Por ejemplo, decir que las personas con VIH son personas homosexuales es como ahí un mito. También cosas que nos dicen, como esto que nos contaba Ángel. Bueno, es que a mí por miedo, pues prefiero no hacérmela, ¿no? O sea, tú tienes ahí un tabú de hacértela, tienes un miedo, algo que no haces. Sí, o de estar con una persona, ¿no? Como un estigma, como de no... Hay personas que hasta tienen miedo de estar en la misma habitación con una persona que saben que es portadora de VIH o que creen que las personas con VIH ya no pueden tener pareja ni nunca van a poder tener una vida sexual porque son portadoras, ¿no? Entonces, por empezar, ya lo habíamos dicho en el bloque anterior, el VIH no se contagia con besos, con abrazos. Estar con la misma persona, con la persona que tenga VIH en una misma habitación no se contagia de esa forma. Y además, las personas que son portadoras de VIH también pueden tener una vida sexual con el preservativo, por ejemplo. También pueden tener una vida sexual porque toman tratamientos antivirales que les aseguran también, aparte de poder tener una vida sexual, les aseguran que van a tener una mejor calidad de vida porque eso hace que la enfermedad evolucione menos rápido. Que también luego las personas que tienen VIH sufren mucho también en recibir atención médica, ¿no? Sí. Ya déjalo social, si tienes miedo de eso. Ya en cosas vitales, por ejemplo, luego los doctores pues como que no te quieren atender o cualquier cosa, ¿no? Incluso por ahí si te agarra una ambulancia, ¿sabes? Miles de cosas que no son un choque, lo que sea. Si saben que eres un portador, pues se pone más peligroso para ti. Sí, y también en la cuestión económica, ¿no? Que también las medicinas para las personas que son portadoras de VIH, que son seropositivas, también son muy costosas. Entonces esas personas deben de buscar una forma, un seguro social, un ISTE, porque de verdad es muy costoso ser portador seropositivo aquí en México. ¿Ya ves, Ángel? O sea, luego hasta acá no te va a salir, mejor hazte la... Sí, para estar segura. Sí, ¿no? Y aparte pues es rápido, solo te pican un dedo y pues ya, pues ya lo que sea, ¿no? Sí. Sí, porque además ahí viene la parte en la que las personas tendemos a tener miedo porque nuestra vida va a cambiar radicalmente si sabemos que somos seropositivas, pero también deberíamos tener la certeza de que estamos o no estamos enfermos, ¿no? Para tomar acciones a partir de eso y que, lo repito, su calidad o nuestra calidad de vida sea mejor. Por ejemplo, como si fueras una mujer que busca estar embarazada, yo creo que sería muy importante sí saber si tienes este u otro tipo de enfermedad o virus, porque pues ahí sí la probabilidad de que lo transfieras es alta, pero pues ya en lo demás, pues ahí está Ángel, ¿no? Ya vivió cuantos años sin hacerse ninguna prueba, ¿no? Pero pues sí es importante que se la haga. Sí, además porque, por ejemplo, en el caso de Ángel, que tienes muchos tatuajes, ¿no, Ángel? Sí. Entonces también... ¿Y tú revisas que las agujas sean nuevas? Sí, cuando te tatúas, pues es lo típico, te abren el empaque enfrente de ti, pues igual también todo te lo abren y tú checas que todo es nuevo. ¿Y por ejemplo los piercings también? También, es que también tienen como un catéter y una aguja y tiene que ser nuevo también, también se tienen que fijar en eso. ¿Y qué aplica con la pistola, la que te hace como los agujeros en el lóbulo? Es que la agujita es como diferente también. ¿Esa también la cambia? Sí, esa es diferente también, para que no sea la misma para todas las personas y se reduzca, porque también aparte del VIH se pueden contagiar de hepatitis C, por ejemplo. Sí, y fíjense entre piernados que hay muchas instituciones gubernamentales y también organizaciones civiles donde se pueden ustedes realizar una prueba de VIH rápida, como ya lo mencionábamos, y gratuita. Por ejemplo, el VIH es de vida y el cohesida. Y en nuestra página de Facebook les estaremos dejando las páginas de esas instituciones para que ustedes revisen la página y en esas páginas pueden realizar una cita para hacer una prueba gratuita. Oigan, ¿ustedes se acuerdan o han visto películas como de los ochentas, donde hubo este auge del tema? ¿Y han visto esas películas donde parece que toda la gente se muere de VIH y de sida después? ¿Las han visto? Sí, sí. Y incluso hay una película de, no recuerdo cómo se llama este actor, pero es el que hizo Tony Montana, y él hace una película que se trata de un detective que tiene sida y algo así. Sí, sí, ahí es medio, pues como, o sea, él era gay, o sea, como este mismo tabú del que hablábamos de que solo las personas homosexuales tienen VIH. Sí, que luego en la comunidad LGBTQIA y demás, también hay un, por ejemplo, hay un tabú con las lesbianas, de que las lesbianas, las lesbianas tienen un menor, un menor grado de contagio, pero no es que no lo tengan. Entonces, luego uno piensa que está, que es inmune, pero no es así. También como lesbiana tienes que tener sexo seguro y también tienes que hacerte pruebas. Sí, muy seguido también. Lo que hablábamos de las películas, yo también hace tiempo vi una película, se llama Philadelphia, es muy buena. Con Tom Hanks. Sí, es muy, muy buena. Esa película me gusta mucho porque además fue como pionera en tratar temas de VIH y además lo trató de un modo como muy bueno porque se vio como los estigmas y los tabúes de tener VIH. Sí, sí, en una sociedad pues en la que este tema todavía no se hablaba tanto y se tenía muy, muy arraigado este estigma que hablábamos de que él por tener VIH lo señalaban como homosexual, ¿no? Por ahí una amiga hace poco me estaba contando que donde ella vive, que ahí también vive su primo en un pueblo, que resulta que se enteraron que un chavo que pues era ahí, pues del lugar este murió de SIDA, ¿no? Pero era un chavo homosexual, este, y el primo de mi amiga también es homosexual, entonces se corrió el miedo de que ya todo mundo pensó que podía también ser portador o demás, pero fue tanto el miedo que luego el primo le decía, bueno, es que pues yo prefiero no saber, o sea, de verdad se asustó tanto que dijo, pues mejor no me la hago. Ay, eso, eso sí, es también como decías, un tabú, es como un miedo muy grande, pero yo de nuevo los invito entre piernados a estar seguros, ¿no? Porque además, este, por ejemplo, yo lo he pensado así, ¿no? Imagínense que ustedes tienen sexo con una pareja a la que aman y se la contagian, por ejemplo, ¿no? Entonces, por amor a ustedes mismos y a otras personas, este, deberían de ser una prueba. Oye, ¿y tú qué opinas de la gente, por ejemplo, no sé, si tienes novio y tu novio se la hace, pero tú no te la haces y él sale que está pues sano, ¿no? Que no tiene. ¿Tú sientes esta necesidad de hacértela o crees que ya con su examen de su cuerpo estás libre? No, este, yo creo que aunque las dos partes se tienen que hacer una prueba, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga, ella estudia medicina y ella me dijo una vez que hay casos de parejas en las que una de las dos partes sí tiene y la otra no. Entonces, en realidad, yo no sé cómo eso puede ser médicamente posible, pero entonces, este, deberían de las dos partes hacerse una prueba para estar seguros al cien por ciento. Pues a lo mejor es porque usan condón siempre, ¿no? O alguna otra forma de protección. Sí. Sí, pero sí, me parece luego muy, muy difícil de creer que, que una pareja no se lo contagie a otra. Sí, a lo mejor es porque tenemos como esta cultura de que, de que, ay, si es sexo casual, sí me voy a cuidar, pero si es tu pareja, no. Entonces, también hay, y eso está como un poco mal, porque también como lo decíamos, por ejemplo, no sabemos si nuestra pareja actual, cuántas, cuántas parejas sexuales ha tenido, dos, esas, esas parejas sexuales, cuántas otras han tenido, y así se vuelve una cadena, entonces, en la que por ahí se puede, este, colar este virus tan feroz, entonces, que, que nosotros es mejor tener sexo con protección y además hacerse una prueba de VIH. Que también otra cosa, no te pueden obligar a hacerte una prueba. No. Entonces, luego si tu pareja dice, ay, es que, pues tú eres muy promiscuo, promiscuo, pues, pues, tú sabrás, o sea, nos gustó hasta la, ¿no? Cada quien es responsable de su cuerpo y de su salud, nada de que te quieran llevar, que porque creen que eres o que no eres, pues, no. Sí, además, este, debe de ser como una decisión personal y además también, si, si tú piensas como esas cosas de tu pareja, pues, deberías con más razón también cuidarte, ¿no? Y tener como más confianza. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Tú te la harías si tu pareja se la hace y no tiene VIH o dirías ya, ya la hice? Pues, para yo estar seguro, por ejemplo, si con mi pareja uso condón, pues, tendría que hacérmela porque nunca hemos tenido sexo sin condón, es necesario, para yo estar seguro. Por ejemplo, si ya has tenido sin protección y tu pareja se la hace y dice no tiene VIH, tú dices ya estuvo, ya la hicimos, ¿de aquí para el real? Tal vez, es que me la piensan hacer no tanto por el hecho a veces de saber o no saber, sino porque le tengo miedo a las jeringas y como, o sea, como el hecho de que me saquen sangre o algo así me da miedo, pero, pues, es un piquete. A lo mejor sí me la terminaría haciendo para estar seguro. Entonces le tienes más miedo a las agujas que al VIH. No tanto así, pero, pero me dan mucho miedo a las agujas. Creo que está bien, ¿no? Imagínate qué diferencia luego en los ochentas, pues, ojalá no le hubieran tenido tanto miedo, ¿no? Si hubiera hablado más del tema, que también es muy importante hablar del tema, o sea, si sí eres portador, pues, dilo, necesitas no estar aislado, hablar con tu familia, y si tienes pareja, pues, le tienes que decir, ¿no? O sea, nada de que, ay, pues, un día me cortó, diez años después me enteré que fue por eso, pues, no, o sea, también tienes que ser tu responsable. De avisar a las personas con VIH y otras enfermedades de transmisión, porque, pues, tú sabes con qué personas, y también a lo mejor esas personas ya están, a lo mejor tienen hepatitis también, o otra cosa. También es importante que sí les digas. Sí, además también es muy importante que las personas que se detecten con VIH, este, acudan a atención psicológica, porque de repente puede permear tu salud emocional. Entonces, también, como dice la Calentura, crear como estas redes de apoyo, a lo mejor acercarte con personas que también son seropositivas, o asistir con un terapeuta, si es que lo necesitan, sería una muy buena opción, este, para que sepan que no están solos. ¿Y existen comunidades? O sea, por ejemplo, pues, como la gente que es adicta o ese tipo de cosas, ¿también hay gente, comunidades de gente que tiene VIH? Es que, como grupos, así como, por ejemplo, como AA, así, no estoy como tan segura, pero, por ejemplo, el que les mencionaba de VIH, A, de SIDA, este... ¿Es una ayuda psicológica? Sí, también. Sí, sí hay grupos de apoyo, sí hay, para personas con VIH. Y es cierto lo que dicen, tener este u otra enfermedad, o lo que sea que tengas, no es el fin de la vida. La medicina se ha avanzado desde los ochentas, no te vas a morir mañana, no se acabó tu vida, no, no, o sea, no, no te quieras suicidar, no, no, no. Sí, es muy importante que se traten psicológicamente y que se atiendan también en el aspecto de la salud, ¿no? Entonces, este, esto sería todo por nuestra parte esta noche, entre piernados, y les invito a que nos dejen sus comentarios, les vamos a estar pasando las páginas, en donde ustedes pueden ir a acudir a hacerse una prueba de VIH, pues, eh, eh, gratuita, perdón. Y eso es todo, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Andrea. Calentura, nos vamos a donde tú quieras. Gracias y buenas noches.